Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, voy a ir contigo, Marco Hernández. Voy a ir contigo, Marco Hernández, porque eso que está pasando en Zacatecas, presidente, ya tiene que hacer algo. Si los gobiernos municipales no pueden, como no han podido. Si el nuevo gobierno de Zacatecas no puede, como no ha podido. Y como no puedo el anterior, ¿sí? ¿Quién va a poder? Pues solo puede las fuerzas federales. Ni modo, porque esta historia de hoy, esta historia de hoy de nueve cadáveres colgados, nueve cadáveres colgados de un puente, ¿cómo puede la impunidad total hacer esta operación de, bueno, primero, por supuesto, matarlo, no sé en dónde, pero trasladar diez cadáveres, después ir colgando uno a uno en los puentes y que nadie lo vea, ninguna autoridad lo vio. ¿Por qué? Por la impunidad. Por la impunidad. Así que voy a ir contigo, Omar Hernández. No estás, pero voy contigo primero. Voy contigo, Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. Gracias, Joaquín. Efectivamente, como lo narras, no fueron nueve, fueron diez cadáveres los que quedaron colgados. Y es que fue el número de nueve primero porque en dos casos se reventaron las sogas. Uno cayó directamente al pavimento y otro quedó atrapado en un árbol. Se dieron cuenta ya hasta que estaba clareando y se dio esta situación. Acabo de comentar una situación bastante interesante y es que ahí a pocos kilómetros, cinco, seis kilómetros, se falla la frontera con Aguascalientes y ahí hay una base de control, un puesto de vigilancia operado por el Ejército y por la Guardia Nacional, la Policía de Aguascalientes. También no fue suficiente estas tres corporaciones para que los sujetos responsables de este escenario dantesco pudieran huir. Evidentemente, la población está más que espantada. Se han vaciado las calles de Ciudad Cuauhtémoc. Y hace unos minutos me acaban de confirmar que gran parte de la corporación ha decidido ya no salir a las calles. La corporación policíaca de la demarcación, lo cual sumaría ocho municipios en Zacatecas de alta violencia que no tienen policías. Hay un operativo muy especial allí en esta carretera, Zacatecas-Aguascalientes, tratando, dicen, de dar con los responsables en un área que ha tenido un incremento de la violencia, particularmente en el último mes. Joaquín, el reporte. Qué terrible, Omar Hernández, corresponsal de fórmula en Zacatecas, estas historias. Y repito, Zacatecas se va a convertir en el estado con el mayor número de muertes, teniendo una población muy menor comparado, por ejemplo, con el estado de México, con Jalisco, con Veracruz o con Oaxaca. No puede ser. Y también me informaron, Omar, que encontraron otros tres cadáveres ahí en la carretera de Loreto. Ya, me dejó Omar Hernández. Voy contigo ahora, Omar Hernández, la situación en Jalisco. No aparecen los marinos secuestrados por, señaladamente, el cárter Jalisco Nueva Generación. No aparecen. Desde el lunes se los llevaron. Hoy es jueves. Te escucho, Omar. ¿Qué tal, Joaquín? Como ya lo mencionas, te saludo a ti y a toda tu audiencia. Ya lo mencionas, tres días y sin rastro, algunos de los dos marinos secuestrados el pasado día lunes. Lo único que sí se sabe, pues, es que hasta el momento, pues, ya fue localizada la camioneta. Yo lo hacía mención, también justamente, ya fue localizada la camioneta en la que se trasladaban. Sin embargo, pues, no, de momento no hay indicios que nos puedan aportar autoridades estatales, principalmente quienes fueron las que localizaron esta camioneta. Justamente, también ya se pronunció al respecto el gobernador de Jalisco, quien acusó, pues, que si bien hay cooperación como tal, no hay coordinación entre autoridades estatales y federales, ya que la Secretaría de Marina, pues, está implementando estos operativos, junto con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, por su cuenta. Lo que sí es que hay un aumento de presencia de elementos de la Marina, 400 elementos más, para patrullar la zona metropolitana de Guadalajara. Los operativos, en comparación con el día de ayer, han disminuido, aunque aún se puede observar por lapsos sobrevolar un helicóptero de la Marina, que justamente también, pues, prácticamente todo el día de ayer estuvo patrullando, reforzando, apoyando mediante el aire a los elementos que realizaron operativos en la zona de Zapopan. Hasta el momento, ya lo mencionas y reiteramos, sí, dar con el paradero de los dos elementos de la Marina, plagiados el pasado lunes, aunque sí continúan los operativos para localizarlos, Joaquín. Gracias, muchas gracias por tu reporte, Marc Hernández. Bueno, pues el presidente López Obrador ya salió del edificio de Eisenhower, que está, se ve la Casa Blanca de frente, que está a la derecha, y ahí se subió una camioneta para recorrer unos cuantos metros, y ya llegó en este momento a la Casa Blanca, la encargada de protocolo, está ahí un marino, esos marinos de gala, de protocolo de la Casa Blanca, le abre la puerta de la camioneta negra blindada, ¿sí? Ahí sí, no hay ningún movimiento que el servicio secreto no autoriza, por eso no salió de la residencia, y en este momento ya entra a la Casa Blanca el presidente López Obrador, lo sigue Esteban Montezuma, el embajador, su jefe de ayudantes, el jefe de su ayudantía, y en un momento pues ya entrará la comitiva, ¿sí? Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, el subsecretario López-Gatell, y yo voy a los anuncios, y después de los anuncios, insisto con esta advertencia que está haciendo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que la inflación, que la inflación este mes, podría superar el 7%, niveles no vistos en 20 años, en 20 años, continúa. Recuerda que López Obrador es su mejor compañía, hay mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.